Agradezco a Software Shop por la organización de este evento, igual muy agradecido por la presencia del Dr. Moon, al cual considero que con la jerarquía que él tiene a nivel mundial de una principal autoridad en riesgo, admiro su humildad. Muy positiva, considero que es un evento a nivel latinoamericano de riesgo de muy alto nivel. El rango de aplicación es muy bueno desde el punto de vista del área a la cual yo pertenezco, que es el área petrolera. Es infinito las posibilidades de aplicación en todas las áreas, dado que lo más que nosotros utilizamos en el área petrolera son datos cuantitativos. Entonces es muy alta la posibilidad de desarrollo y de aplicación de toda esta metodología. Le recomiendo a todas las personas que tengan algún vínculo con este tema del análisis de riesgo, asistir a este evento anualmente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.